Estamos visitando los barrios, buscamos la noticia sobre cómo se desenvuelve su gente, cómo están las obras, tanto lo positivo y cómo nosotros podemos ayudar a que esos barrios se unifiquen primero sus pobladores y busquen las obras prioritarias. Allí hicimos las tomas de un desfogue de aguas hervidas, de cómo el nadadero chico se ha convertido de lo que era una piscina donde los pobladores en sus inicios recordarán que sus aguas eran cristalinas, hoy sus aguas son negras, contaminadas, etc. Las imágenes hablan por sí solas de cómo está este sector del nadadero chico. Aquí conversamos con don Hermen Quiñones, que nos expresó lo siguiente. No, en los años que yo vivo aquí ha crecido bastante el barrio, sino que lo que pasa es que sube una temporada que la delincuencia se puso un poco agresiva, pero ahora ya ha bajado la delincuencia, ya está todo normalito, ya no hay ningún problema. ¿El asunto del agua del río? El asunto del agua del río, hay un problema que cuando el río crece, baja todo lo malo, porque ahí está el desagüe del hospital, pero cuando está seco, que entra la marea, se llena todo de pura sal y puro lodo y podrido de todo. ¿Qué obras necesitaría este barrio? Aquí la primera, lo que necesitamos es que nos afalten la calle, zona franca. ¿Alcantarillado, todo eso? Todo eso necesitamos porque no haya todavía nada de esas cosas. ¿Hace qué tiempo usted está viviendo en este barrio? Aquí yo tengo unos 54 años de vivir. Yo soy el fundador del barrio La Zona Franca. No hacen por arreglar la casa, no hacen por arreglar la calle, nada, nada más. Aquí vienen del municipio, dañan, dañan, se van y vuelta, queda dañado ahí, no acomodan nada. Como podemos notar, los niños se bañan en este río, en todo el sector. Un recorrido que lo hicimos desde el sector de la calle Armada Nacional, frente al agua potable, hasta casi donde llega el final del barrio Zona Franca. Aquí también los moradores nos expresaron sus inquietudes. Pues este barrio escadece de muchas obras, que hace mucho tiempo ha estado abandonado, un barrio aislado. Que siguen adelante y que nos ayuden con esta situación que tenemos, de que por lo pronto, o sea, estas aguas estancadas, contaminadas, donde prácticamente baja la gente a botar desechos, podridos, para que nos brinden un poco de apoyo para este barrio, señor. Quisiera así juntar a todos los moradores, de que prácticamente, o sea, juntos expliquemos nuestras necesidades y que, y así, o sea, hacerlo con más fuerza este tipo de misión. Me creen directamente el barrio, que nos pongan a Doquines y este monte que está al frente totalmente de Ferrocarril, estábamos haciendo una solicitud, por lo menos que le den a la escuela, a los colegios, y nos dieron la audiencia, pero ese pedido iba a ser firmemente de todos los moradores del barrio. El nadadero también quiere que le limpie, porque está bastante, medio sucio está eso.